¡Un año nuevo! Hace un frío que pela. Mucho frío, quiere decir eso. Tengo que ponerme guantes. 怖 dépendiente. No está Adam Pena. No está buscando p straight. No vayas allá ya puse. Probably primero va a venir del primer rato. ¡Bet Shepherd! ¡Sos años, ¡Basta! ¡Pausa! ¡Hola vídeo! ¡Basta! ¡Basta! ¿Cómo lo rompemos? ¡Baaah! ¡Jajaja! ¡Baaaaah! ¡Booaa! 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 ¡Cabrona! ¡Cabrona! ¡Cabrona!